FURA PLAYERS Bienvenidos a un nuevo video Vamos a usar un nuevo fusil de asalto STG 44 Meta absoluta Vamos por la escalera, ven Deberíamos comprar ataque de mortero afuera Cuidado, afuera Buenísimo Ataque de mortero Aquí hay otro Está detrás del camión En la parada, en la parada Vuelo, vuelo, vuelo Resurgimiento cerrado Ataque de mortero Pipe, rápido Ven conmigo No, papi, bro Quédate de este lado Ataque de mortero Ataque de mortero Ven, ven, ven Ahora por la escalera, ven Por aquí, por aquí, por aquí Ven ¿Por dónde? Sí, 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 sí Me morí también Ahora, ahora, ahora Siempre atrás de ellos Soldado enemigo acercándose Reubicando zona segura La zona segura está lejos de esta ubicación Queda uno solo Queda uno solo Aquí está Vamos, mátalo, mátalo, mátalo Tú puedes No lo veo Vamos, muérete, perro Del diablo Vamos Buenísimo Vamos con mi configuración A ver, la STG-44 A pesar de que es un arma larga Es un arma que tiene muchísima movilidad Y manejo Estos son mis accesorios Número uno Cargador de 50 balas Como saben, siempre hay que tener El máximo de balas posibles Segundo accesorio La mira Jack Glasses Ya lo he dicho En la gran mayoría de los videos Una mira que va extremadamente bien Para jugar resurgimiento Tercer accesorio La munición Balas de gran peso Como saben, estas balas Nos ayudan a potenciar El alcance de daño efectivo mínimo De lo que sea Las balas al 15% Acá cae uno Rod, contigo Autor de animación Aquí están Pipe Capre lawsuit Pipe Compremose Compremose A Jesna Pa'atrás Atrás Compremo A Jesna Yo lo compre 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 Prá atras . . . . , yo compre Yo lo compre Pipe Pipe, no puses papi Es muy peligroso Genial, caen por tus cosas Atrás, atrás, chicos, atrás, atrás Nos están subiendo por detrás Quedan 10, casi terminamos con esto Muerto, uno acá El cielo, chico, el cielo El cielo, chico, el cielo El cielo Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Vuelvo Casa acercándose La zona segura es una forma de salir Hay que seguir Tiro Drone Bomba Compré un ataque aéreo Ataque mortero No bajen, no bajen No bajen, esperen Vamos, vamos, vamos Cuarto accesorio El cañón largo C70 Este cañón lo estoy orientando Al máxima potencia De alcance de daño Efectivo mínimo Y velocidad a las balas 27, 28 y 21% Esto quiere decir que no importa A qué distancia está el player Que vamos a derribar Esto va a pegar durísimo Si juegas con mando Y te parece que el control de retroceso No va muy bien para ti Te recomiendo el primer cañón Que es el cañón pesado Acrux Combina puntos positivos Para dar alcance de daño Y combina puntos positivos Para el control de retroceso Por último, quinto accesorio De la boca del cañón Me imagino que saben cuál es El silenciador Sonic Igual como dije Cuando estábamos concurrando el cañón Quiero orientar esta arma Al máximo alcance de daño Y este silenciador Es el que nos da Más puntos positivos Para el alcance de daño Efectivo Daño mínimo Y velocidad a las balas Al 5 y el 13% Como ves en ningún momento Coloque accesorios Para mejorar el control de retroceso Insisto Si juegas con un control Y te cuesta mucho Controlar el arma Puedes usar el nuevo silenciador Quarter Master Porque nos da un plus De control de retroceso Bestial De retroceso del arma 10-23 Y 10% Retroceso horizontal Y retroceso vertical Este es mi STG44 Sin duda va Super meta en este momento Se la recomiendo que la use Quiero adelantarles Que para el próximo video Vamos a usar el fusil táctico La Lopu No está en el listado De las metas Pero esto va Increíble Y además estoy usando Nada más 3 accesorios Por primera vez Ya esta es la parte final Del video Como saben Una WIM Con esta WIM Quiero demostrar lo importante Que es el alcance De daño Espero que estén disfrutando El video Dejen su like Suscríbanse Y me dejan Algún comentario Nos estamos viendo Chao Estás perdiendo terreno Adelante Tranquil, tranquilo Está en zona segura Está captado Afirmativo Escucha, escucha Agrupados De este lado Punto verde Todo el mundo Punto verde Todo el mundo Todo el mundo Punto verde Todo el mundo Punto verde Hasta arriba Cayó uno Cayó uno Cayó en la mina Que tiré abajo Tira cayendo uno Cuidado Tira arriba Mío Tira arriba De nuevo Resurgimiento Aquí se acaba Todo Buena chicos Buena Otra 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 Tira otro Tira otro Tira otro Mustán de placas Cuidado 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 Misa 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 Atrás 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 El aire Aquí Vale Atención Aún hay compañeros De pelotón Fuera de la zona Segura Está por ahí Atrás Cuidado Me intenta Aquí arriba Cuidado Está subiendo Está subiendo Luis Luis Arriba ¿Ves conmigo? Ven ¿Ves conmigo? Ven ¿Ves conmigo? Ven Cuidado Tira otro Estemos alerta No hay enemigo Avistad ¿Ves conmigo? ¿Ves conmigo? No hay enemigos Una hora Estás perdiendo terreno Adelante Lo mejor es ir a la zona Segura Hay mucho terreno Que recorrer Que bárbaro Que bárbaro, vale Se asustó el hombre No quiso salir Buena Luis, buenísima Misa, no te pudimos revivir No había tiendas, papi Shadow 1 en camino a la extracción Vemos la marca Hay que esperar y resistir Aquí viene ¡Buen gancho! Miren quién vino Ver al diablo y vivir para contarlo Así es como se hace